En las elecciones municipales del próximo domingo, esta planta televisora y toda su plataforma digital desarrollará una amplia cobertura que inicia a partir de las 6 de la mañana y que se extenderá hasta que la Junta cierre el proceso comercial. Nuestros reporteros estarán distribuidos en todo el territorio nacional para mantener informada a la nación de cada detalle de unos comicios donde deberán ser electos 4.117 alcaldes, regidores y vocales de unos 158 municipios. La cobertura de transmisión en vivo abarcará las votaciones de las principales figuras políticas y los candidatos no solo de las grandes plazas, también los aspirantes municipales en pueblos del interior. Así que le invitamos a mantenerse informados de las elecciones municipales de este domingo durante y después de concluido el certamen electoral de este domingo 18.